Mirad, una de las cosas que más preocupa a cualquier propietario de gato es, y por lo cual nos hacéis muchísimas preguntas al respecto, la verdad, es que veis que vuestro gato empieza a vomitar, algo que los gatos hacen con muchísima frecuencia, y nos preguntáis en los comentarios, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le doy a mi gato? ¿Qué darle a un gato cuando vomita? Hay mucha variedad de preguntas, pero todas se refieren a lo mismo. Pues es de esto, de lo que vamos a hablar en el vídeo. Os voy a explicar las principales causas por las cuales un gato vomita, de manera que si la podéis identificar, es decir, si sabéis qué es lo que le está provocando el vómito, es mucho más fácil corregirlo, y en la segunda parte del vídeo os hablaré de un medicamento que corta el vómito con independencia de su causa en nada, al momento. Y luego ya empezaremos con el tratamiento del problema en sí mismo, pero ese momento tan desagradable por el cual está pasando vuestro animal, y vosotros también, lógicamente, lo vamos a eliminar, aunque sea momentáneamente. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. Mirad, antes de empezar con las causas del vómito, os tengo que decir que si vuestro gato vomita, con independencia de qué es lo que le está provocando el vómito, lo mejor es hacerle un ayuno. Si el gato es botón, me da exactamente igual. Como mínimo, 12 horas mínimo, los más recomendables son 24 horas sin comer. Lógicamente que el animal beba, ¿me entendéis? Y ya luego, pues vamos a ver qué es lo que le puede estar provocando el vómito. Y causas que provoquen vómito en gatos, hay tantas como gatos. Las podemos agrupar en varios tipos. Por ejemplo, alimentos que no son de mucha calidad. Oye, pues a lo mejor has comprado una marca más barata que le sienta mal, simplemente después de ese ayuno, le cambias a la alimentación gradualmente, y el gato, pues está en alimento nuevo, le sienta mejor, y en fin, oye, pelillos a la mar. Segunda causa, intolerancia a alguno de los alimentos que el animal come habitualmente. Aquí es difícil, la verdad es que a priori es difícil. Suele ser que le habéis cambiado, le habéis puesto algo nuevo en la comida, o algo nuevo de la marca, que le habéis cambiado, pues lo que sea, de carne de pollo a carne de pato, por ejemplo, la latita, y, oye, el animal se ha puesto malo, pues oye, ya sabéis, hay que corregir ese problema cambiando de nuevo a la previa, a la que no le estaba dando el problema. El empacho. No es como en los perros, pero cada vez se observan más, sobre todo gatos gorditos, que se empachan. Oye, pues aquí, esto es obvio, hay que poner el gato a dieta por su propio bien. Puede haber problemas ya un poco más graves, como por ejemplo una pancreatitis, una inflamación del páncreas, aquí si palpáis el abdomen del gato le duele, aunque se puede confundir también con una gastritis, es decir, que el gato, pues, tenga una inflamación de la mucosa del estómago, aquí habrá que proceder con antiácidos, con homeperazoles y con una dieta también específica. Puede ser que también el vómito, pues, esté provocado por algún envenenamiento, aquí notaréis que el gato está más aturdido, puede ser también que el vómito tenga que ver con una colangitis, es decir, con una obstrucción de conductos biliares, pero quitado de todas estas causas, lo más común que provoca el vómito en gatos es la formación de bolas de pelo. Aquí arriba, bueno, mejor al final del vídeo os enlazaremos con un vídeo explicando los remedios caseros que tenéis que dar a un gato para eliminar esas bolas de pelo. Puede decir, el gato se lame, es algo muy común, y con el lamido se traga pelo, y el pelo forma bolas, y esas bolas forman o tienden a formar obstrucciones que generan vómito en el gato. Tan sencilla como eso, es de las causas que más hacen que un gato habitualmente vomite. Y enfermedades ya mucho más raras, pero que pueden darse también, pues un hipertiroidismo, un gato diabético, o también es cierto que los gatos con insuficiencia renal, esto ya lo habréis notado con otros síntomas que hemos hablado en otros vídeos, os pondremos también alguno al final, pues los gatitos con insuficiencia renal, que ya son gatos adultos, gatos mayores, pues vomitan más. Con independencia, vuelvo a decir, con independencia de la causa que esté provocando el vómito en el gato, el vómito hay que cortarlo, hay que cortarlo, sí o sí, esto no admite discusión, esto no me lo puede negar nadie. Y el medicamento de elección, hay varios en el mercado, pero el mejor relación calidad-precio es la metroclopramida. Además es súper económico y os recomiendo que tengáis una botellita en casa, lo venden con botellitas pequeñas, como si fueran un colirio para los ojos, pues una botellita pequeña y se echan unas gotitas. La dosis que tenéis que dar a vuestro gato de metroclopramida puede oscilar entre los 0,2 y 0,4 miligramos por kilo, pero esto os lo pondrá en el envase, no hace falta que os lo aprendáis. En función de la concentración, pues te dirá que es una gotita o dos gotitas por kilo de peso. ¿Cada cuánto tiempo? Pues cada ocho horas. El que digamos de dos a cuatro, no es porque no sepamos la dosis, es que si el problema no es muy grave, pues con darle 0,2 miligramos es más que suficiente. Si es un vómito muy aparente, muy repetitivo, que hay que ver que es un problema grave y que hay que cortarlo todavía en menos tiempo, se puede llegar a los 0,4. Y vuelvo a decir, cada ocho horas hasta que podáis ir al veterinario. En muchas ocasiones observaréis que después de dar la metrogloplamida, al segundo o tercer día, se la quitáis y veis que el animal ya no vomita, porque seguramente habrá sido un problema de empacho, algún problema de bola de pelo, que ya se habrá solucionado. Pero vuelvo a decir, la metrogloplamida es el medicamento de elección. Y para las bolas de pelo, que es la causa principal de vómito a un gato, con todas las demás que os he contado, pero esta es la más importante, aquí a Edi os dejamos un vídeo explicando qué remedios caseros podéis hacer en casa para evitar o para ayudar que a vuestro gato se le eliminen antes dichas bolas de pelo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.